Hola, soy Jaime Fernández, director técnico de Antimad, la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes. Os voy a contar en un par de minutos el motivo por el cual la marca Enor N es fundamental para nuestro sector. Si hacemos una vista de pájaro, vemos que Europa ha tomado la decisión de convertirse en el primer continente neutro en carbono para 2050. Esto está muy lejos, es verdad, pero consecuencia de esa decisión hay una serie de políticas y objetivos europeos en descarbonización y eficiencia energética de los edificios que nos afectan. Por ejemplo, en España, en particular, entre 2020 y 2030, se quiere incrementar el ritmo de gravitaciones energéticas en edificios por 10. Además, existen ahora mismo, gracias a los fondos Next Generation, unas subvenciones espectaculares para rehabilitar edificios. Si pensamos en una gravitación energética, vemos que tiene tres componentes, tres tipos de actuaciones. Primero, hacemos un trabajo en la envolvente térmica. Aquí lo que estamos haciendo es reducir las necesidades energéticas del edificio, necesidades de calor y de frío. Y aquí interviene el aislamiento térmico. Lo segundo que hacemos, mejoramos el rendimiento de los equipos de climatización. Y lo tercero, incorporamos energía in situ de carácter renovable. En consecuencia, vemos que el aislamiento forma parte de una de las tres patas de la realización energética integral de los edificios. Veamos un ejemplo de la importancia de la marca N, dentro de ese nuevo contexto. Imaginemos una empresa de servicios energéticos que realiza una obra de rehabilitación energética en un edificio y hace un contrato con una comunidad de vecinos. Va a realizar unas proyecciones a 10 años de la demanda energética del consumo energético de edificio. Esta empresa S necesita que el valor que va a utilizar de conductividad térmica para sus cálculos sea real. Porque en caso de que no sea real, se va a equivocar con los cálculos y va a perder dinero y va a perder competitividad. Entonces necesitamos que la empresa S tenga confianza en ese valor, que tenga confianza en un aislamiento que esté certificado por AENOR. ¿Y por qué motivo va a tener confianza en un aislamiento certificado por AENOR? Bueno, pues muy sencillo. Porque AENOR está enviando inspectores dos veces al año a las fábricas. Los inspectores hacen control de producción en fábrica, verifican el sistema de calidad. Cogen muestras y las envían a un laboratorio acreditado por ENAC. Luego se comprueban los resultados de los ensayos de las inspecciones y de las auditorías en un comité técnico de certificación compuesto por miembros que tienen muchísima experiencia y se aplica con muchísimo rigor unas reglas que aplican por igual a todas las empresas. Entonces nos da confianza. Nosotros sabemos que esa conductividad térmica que está declarando el fabricante es real. En ANIMAT llevamos muchísimos años trabajando con AENOR, colaborando con la certificación de productos. Estamos muy satisfechos de ver cómo la marca N está evolucionando porque ahora AENOR ha creado una nueva marca NS, una nueva marca N de sostenibilidad que se adapta perfectamente a estos nuevos tiempos de los que hemos hablado antes. Por todo ello, podemos tener la seguridad y la confianza de que siempre que vemos la marca N sobre material aislante, los productos declarados por ese material son los reales y los auténticos.